Amigos, antes de empezar con este video quiero decirles muchas gracias, el video anterior llegó a los más de 60 likes y eso me da mucha alegría A ver si en este video podemos llegar a los 62, yo sé que es difícil pero juntos podemos Sin nada más que decir amigos, vamos a comenzar con este increíble video Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, mi nombre es Snow y sean bienvenidos a un nuevo video Y amigos, el día de hoy vamos a ver la increíble sensibilidad de Janice Este jugador que junto a Tyson y Chapix lograron sacar un top 1 en la última FNCS de prueba Sacando alrededor de más de 200 puntos, fue una locura, de hecho estos 3 lo hicieron muy pero que muy bien Y amigos, si no quieren escuchar algunos consejos que tengo para darles con esta sensibilidad En este minuto estarán encontrando la sensibilidad en mando por si quieren ir a verla de frente Y bueno amigos, para todos los que se quedaron, en serio, muchas pero que muchas gracias Ok amigos, después de probar la sensibilidad de Janice tanto en PC y en mando Me pude dar cuenta que la sensibilidad en PC era algo lenta Por lo cual nos iba a dar una sensibilidad muy buena a la hora de apuntar a largas distancias Este es un magnífico jugador que resalta sobre todo por su increíble aim Pero claro, los jugadores profesionales tienen excelentes mecánicas Y amigos, esta es una sensibilidad muy buena que de hecho puede ser algo lenta para algunos A comparación del área de Lich que fue la que vimos en el último video Y amigos, recuerden que si esta sensibilidad les llega a gustar Y sobre todo les llega a servir a que puedan seguir mejorando Me pueden apoyar suscribiéndose, dejando un fuerte like Y sobre todo activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y si me quieren apoyar mucho más Y de forma directa pueden usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite Ok amigos, con todo esto dicho, ahora si empecemos con el video Vamos a comenzar amigos dándoles algunos consejos Para que puedan tener un mejor desempeño con esta sensibilidad Si sienten ustedes que su problema con las sensibilidades es el aim No se preocupen ya que esta sensibilidad tanto en PC y mando Se presta para que ustedes puedan desarrollar un excelente aim Pero claro, todo lo van a lograr si logran practicar el tiempo suficiente y de la manera adecuada Es una sensibilidad muy buena y les aseguro que les va a dar buenos resultados Tanto a corto y largo plazo Y en el tema construcción y edit Si les recomendaría que practiquen un buen rato con esta sensibilidad Ya que se les puede llegar a complicar el tema de que sea algo lento Claro, pero no quiero decir que voy a hacerlo demasiado Es una sensibilidad muy promedio que nos puede ayudar tanto para mecánicas Y para tener un excelente peace control Y bueno amigos, ahora si con todo esto dicho Vamos a pasar a ver la sensibilidad de Janice en PC En el eje X amigos, este jugador tiene un 6.5 Lo cual va bastante bien Aunque si puede llegar a ser algo lento para los que tengamos un mouse pequeño Ya que ocupa que utilicemos gran parte de nuestro mouse y que sea algo grande Y bueno amigos, pasando al eje Y Este jugador tiene otro 6.5 Dándonos una sensibilidad con ambos ejes iguales Lo cual nos va a dar mucha más precisión Es algo que la gran mayoría de los pro players ocupan actualmente Pasando a la sensibilidad de objetivo amigos En este apartado no estoy tan seguro si esto sea lo que utilice Janice Ya que no es muy claro como lo pone en sus streams Pero bueno, el pone un 26% en la sensibilidad de objetivo Lo cual va genial ya que tenemos una velocidad lenta A la hora de apuntar ya sea con escopetas y fusiles A larga distancia es muy bueno Y bueno, en el apartado de mira con los snipers Bueno, aunque en esta temporada no lo haya Tiene un 26% también por si lo quieren replicar Y bueno amigos, como podemos ver Janice usa una sensibilidad algo lenta Por lo cual es lo que más se va a ver reflejado en el mando Y bueno amigos, en esta oportunidad vamos a empezar Por la zona sin uso de la sensibilidad en el mando Ya que es algo que tenía pensado hacer hace algún tiempo Y bueno, vamos a probarlo Bueno amigos, vamos a empezar Tenemos una zona sin uso del stick izquierdo en el 10% Tal y como pueden estar viendo Lo cual va de maravilla para tener un buen control de la mira con el joystick Y sobre todo si sus mandos son de esos que se mueven solos Este 10% va genial ya que no es muy extremo Y si aún así su mando se sigue moviendo solo Pueden tratar de aumentarlo progresivamente Y bueno amigos, pasando el stick derecho Como ya pudieron haber visto, tenemos otro 10% Lo cual va de maravilla y se siente muy pero que muy fluido Y bueno amigos, ahora si vamos a pasar a la sensibilidad al apuntar con la mira La cual refleja mucho la sensibilidad de Janice Y bueno amigos, para esta oportunidad tenemos una sensibilidad de la vista horizontal Al apuntar con la mira del 7% Lo cual va de maravilla y nos permite tener una excelente precisión A la hora de apuntar a largas y cortas distancias De hecho amigos, es lo que más me ha favorecido esta sensibilidad A la hora de jugar scrims y la defensives Ya que puede dar muchas balas a larga distancia Y se siente muy pero que muy fluido Y amigos, es una sensibilidad que si son nuevos Les va a servir bastante ya que no tiene nada de extraño esta sensibilidad Y si son jugadores que se quieren dedicar al competitivo También es una buena sensibilidad para comenzar Y en la vista practical amigos Tenemos otro 7% Lo cual también es bastante pero bastante bueno Y en cuanto a los potenciadores amigos Ambos están en un 0% De esa manera tenemos mucha más fluidez Y ese 7% se siente mucho más fluido Ahora amigos, vamos a pasar a la sensibilidad de vista Como pudieron ver, ese 7% va de maravilla Y el tema aim es algo que lo podemos practicar muy poco Y vamos a estar igual muy pero que muy bien Ya que es una sensibilidad que se presta para tener un excelente aim Pero claro amigos, lo que más podría destacar de esta sensibilidad Es que necesitamos practicar mucho las mecánicas de construcción y edición Si es nuestro problema Ya que si bien la sensibilidad si es algo fluida Tenemos que practicarlo Y bueno amigos, no me lío más y vamos a pasar a la sensibilidad de vista horizontal Muy bien amigos, para esta oportunidad tenemos un 43% Tal y como pueden estar viendo Lo cual hace que la sensibilidad sea bastante precisa Y no tenga un movimiento exagerado Como otras sensibilidades que puede llegar a ser muy pero que muy rápido Y se sienta algo incómodo Y amigos, esta sensibilidad tiene algo extra que me ha gustado bastante Y es que a la hora de combinarlo con la sensibilidad de construcción Es bastante pero que bastante preciso Personalmente este 43% hace que la mira sea bastante estable Y me ha gustado bastante lo que podemos llegar a conseguir Y en el apartado vertical amigos tenemos otro 43% Lo cual hace que tengamos ambos ejes iguales Y bueno, tengamos una mayor precisión Y bueno, para los que crean que es una sensibilidad muy lenta Les aseguro que es una sensibilidad bastante buena Ya que he tenido muy buenas mecánicas de construcción a la hora de probarla Y no he sentido que sea lo más lento de todo Fortnite Y en cuanto a los potenciadores amigos Para esta oportunidad ambos están nuevamente en un 0% No considero que ese 43% necesite más ayuda Ya que he sentido una excelente fluidez Y ustedes lo consideran amigos utilizar potenciadores Pueden ocuparlos sin ningún problema Ya que sin duda les va a servir Pero claro, les recomendaría sobre todo Que se bajen un 1 o un 2% de la sensibilidad de la vista Tanto horizontal y vertical Y bueno amigos, ya tenemos gran parte de la sensibilidad Tan solo nos falta ver el apartado de la construcción y la edición Lo cual es lo más importante Ya que de este depende nuestras mecánicas Nuestros retakes y nuestras mecánicas de edición Y el piece control Y amigos, es una sensibilidad que sinceramente se presta mucho Para tanto piece control y la construcción Les recomiendo bastante que la prueben y que la ocupen actualmente Es una sensibilidad enfocada para esta temporada número 8 Ya que va de maravilla En el apartado de construcción amigos Tenemos un 2,1 Lo cual va genial y ha sido muy pero que muy precisa A la hora de construir y hacer un buen piece control De hecho amigos, es una sensibilidad que he sentido mucha fluidez Y el aim no se ha quedado atrás Y en cuanto a la edición tenemos un 2,0 Lo cual va de maravilla y se complementa demasiado bien A la hora de construir De hecho me he sentido bastante cómodo Y no he notado que sea una sensibilidad muy baja De hecho puedo notar que va bastante bien Y la sensibilidad de vista también apoya bastante Y amigos, espero sinceramente que esta sensibilidad Les vayan a probar Y bueno, prácticamente esta sería toda la sensibilidad Tan solo nos faltaría ver si está en lineal o en exponencial Como la gran mayoría de mis videos amigos Esta sens está nuevamente en lineal Así que si tú juegas en lineal Te recomiendo que la pruebes Y bueno amigos, ya estaría prácticamente toda la sensibilidad Ahora mismo solamente quiero hacerles una pregunta Si les gustaría que hiciera una encuesta en mi canal Para ver cuál quisieran que sea la próxima sensibilidad Bueno, tendría pensado que los comentarios más votados Los pondría en una encuesta Y el que ganara sería la próxima sensibilidad Es una pequeña idea que tengo Y ustedes coméntenme aquí abajo qué opinan Prácticamente ya tendríamos toda la sensibilidad Ahora les voy a dar algunos consejos Que ustedes pueden poner en práctica Para tener un mejor desempeño con esta Como les dije amigos Esta sensibilidad ya se presta muy bien para el tema Hay fusiles a larga distancia Y bueno, escopetas también va genial Lo cual necesitamos practicar mucho más con esta sensibilidad Les recomiendo y creo yo que es lo más importante Serían las mecánicas de piece control Y la hora de construir Ya que esta sensibilidad puede sentirse algo lenta Por lo cual la construcción se nos puede dificultar Pero claro, no quiero decir que sea imposible construir Ya que como pueden ver Creo que les puse algunos clips Que estaba jugando con esta sensibilidad Y me iba bastante fluido De hecho amigos, es una sensibilidad Muy pero que muy recomendada para todos ustedes Y bueno, sobre todo practicando ya la construcción y la edición Creo yo que lo más importante ahora sería el piece control Ya que esta sensibilidad también se presta muy bien para ello Al tener una senos baja Va a ser más precisa las ediciones Y el piece control también puede ser muy pero que muy preciso Y bueno amigos Prácticamente estas serían todas las recomendaciones Tal vez aquí abajo en los comentarios o en la descripción Les estaré dejando algunos mapas que ocupo yo personalmente Para probar las sensibilidades Y para mejorar también mis mecánicas Espero que les haya gustado este video Mi nombre es Snow Y nos vemos en un próximo video Adiós